En momentos de soledad, cuando sientas que no vas más Yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostén No me infundan en ti temor, con tus cargas no puedas ya Mira al cielo y escucharás, una voz de amistad En medio del calor, en medio del sonrín, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo Si te inunda la oscuridad, mira mi luz encendida está Hijo mío te guardaré, con mi amor te sostendré Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano extendida está Hijo mío yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo soy contigo En medio del dolor, en medio del dolor, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del sufrir, se escucha una voz que dice Gracias.